Todo lo que no me traiga paz, yo lo rechazo porque no es de Dios Lo que no me dé tranquilidad, yo lo rechazo porque no es de Dios Cuando algo viene a mi mente, con ganas de destruirme Yo me voy a la palabra, y ahí mismo me paro firme Todo lo que no me traiga paz, yo lo rechazo porque no es de Dios Lo que no me dé tranquilidad, yo lo rechazo porque no es de Dios El maligno es embustero, y quiere hacerte creer Que tú te encuentras perdido, y que no hay nada que hacer Todo lo que no me traiga paz, yo lo rechazo porque no es de Dios Lo que no me dé tranquilidad, yo lo rechazo porque no es de Dios Yo te quiero presentar, al Cristo que sana y salva Entrega tu vida a Él, y tendrás mejor mañana Todo lo que no me traiga paz, yo lo rechazo porque no es de Dios Lo que no me dé tranquilidad, yo lo rechazo porque no es de Dios